Y nuestro recorrido de la patrulla nocturna del Valle de Sula lo iniciamos en horas de esta madrugada con el volcamiento de un bus de una maquila, unidad que transportaba 35 personas, en el hecho un hombre perdió la vida y 10 quedaron heridas. El mortal accidente ocurrió en la carretera a Occidente a la altura de la comunidad El Tablón del municipio de Quimistán, Santa Bárbara. Según José Zúniga, testigo de este accidente, relató cómo supuestamente sucedió el volcamiento. Estábamos nosotros, tenemos casi cuatro horas de estar parados ahí, pues tuvo una falla mecánica el camión que traemos, el flete, venimos de Choloma y entonces los quedamos ahí varados y llamaron a otro camión que viniera a traer la carga que llevamos. Y él se bajó, cuando miró que venía el camión se bajó a dirigir el otro camión y para pasar la carga de un camión a otro. Entonces, en ese momento venía el autobús en exceso de velocidad, que no pudo cortar la curva y no halló otro lugar sino que tirarse para este lado. Y desgraciadamente mi compañero estaba del otro lado y se lo llevó de encuentro y pues ahí murió en ese accidente. El comandante de la estación de bomberos del municipio de Quimistán, Santa Bárbara, manifestó que la persona fallecida era el conductor del camión que estaba estacionado en la carretera. El señor Juan José González es el fallecido y estamos en el trabajo de extraer el cuerpo para podérselo dejar a las autoridades forenses. Tenemos a la señora Jessica Basila, Ángel Eduardo Díaz, Maynor Chinchilla, Berta Calderón, Josué López, Norma Correa, Nahum Calderón, José Antonio Calderón, Víctor Hugo Cáceres, Carlos Mejía. Los heridos fueron atendidos en el Seguro Social de San Pedro Sula y médicos de turno indicaron que cuatro de ellos presentaban fracturas, sin embargo están fuera de peligro y los demás solo sufrieron lesiones leves.